algo así como que tú vete ya veo ese cuero está bien tablo pero no demora no demora una medicina que compraba para la presión bueno pero si no demora sí porque ella me viene a buscar no te demores mi hijo sí hola cómo estás bien amigo y tú aquí este qué pena que no pueda verte y saludarte una condición en serio no puedes ver nada nada en serio nada mi vida y que andas haciendo por ahí no estábamos mirando acá el mar pero el hijo me va a comprar una medicina que se me quiere bajar la presión con razón te veo como hinchado si estoy como hinchadito pero cuando me tomo las pastillas seguida la presión sube pero se te está como subiendo eso se me está subiendo la presión y si siento como una cosa rara acá abajo no sé pero ya me estás poniendo como nerviosa y qué edad tienes te ves muy guapo yo tengo 65 en serio pero no parece no parezco bueno me veo de cuánto de 35 hace mucho gimnasio bastante sí sí se nota y sabes que tengo vigor todavía en serio mi diseño ven acá y tú tienes tú tienes más tatuaje y te estoy observando un tatuaje espectacular si tengo uno escondido si donde hay por la pierna la pierna si le gusta a las mujeres les gusta sí a mí me encanta verdad a mí me encanta hacer mucho gimnasio ya veo que estás como durito sí sí estoy duro para mi edad estoy duro sí a mí me encanta hacer el ejercicio de la sentadilla ¿te gusta hacer sentadilla? sí pero si pudieras apreciar ven aprecio ah si esa sentadilla es buena sí te gusta me parece bien tú la haces también yo la he hecho me la han hecho bastante uy sí quedó agotado uy sí yo también ven acá y usted que tiene tengo un cinturón nuevo ¿te gusta el cinturón? uy me encanta está espectacular ¿verdad? sí y es de un cuero bueno bueno ya veo ese cuero está bien tabluo sí grandote nada ese cinturón me queda un poco grandote pero ajá con el pantalón lo arreglo pero a mí me encanta así ¿te gusta? grande me encanta sí uy sí ay Dios mío ¿qué pasó por ahí? ay amigo lo que pasa que no sé o sea a mí a veces me da algo así como que súbete tírate ¿qué pasó? ¿qué pasó? ay amigo lo que pasa que no sé a veces me da el sube y baja te da sube y baja sí sí claro porque es que yo todavía soy una bebé no ah eres una bebecita sí ah eres una bebecita a mí me encanta el tetero ¿te gusta? ¿te gusta tener el tetero en la boca? sí me encanta tener el tetero en la boca todo el día sí con un chupón nuevo ah uy sí ah bueno esos teteros son buenos amigo ven acá y me va yo no veo que te vienen a buscar ¿qué quieres? y ya me está llegando la hora de mi tetero la hora del tetero el tetero el tetero es tu hora del tetero sí dejo mi hijo no no ve no lo llames vamos para que tú me lo dejes pero quieres que te des tetero a dónde? en la boquita la boquita es tetero sí quiero que me eches tú el tetero yo te voy a dar tetero mami porque tú eres la bebecita sí yo soy la bebecita